Un mes puso la fecha, esta es una asamblea total, realmente se renuevan todos los cargos y la convocamos para el jueves 7 de abril, es decir, que sería la semana que viene, no la otra, tenemos 15 días todavía. El sistema es el mismo de todos los años, si alguien tiene una lista la tiene que presentar, creo que una semana antes a la secretaria, que sería en este caso María Luisa Lorenzo, le presentan a ella la lista y después habrían dos listas, se va a votación en el mismo recinto. ¿Hay algunas perspectivas de cambio? ¿Hay alguna lista que se quiere presentar? Y surgen como todos los años, siempre surge gente que dice, bueno, vamos a presentar una lista, pero bueno, después nunca se ha cumplido, de los años que estamos nosotros, que ya son como 10, bueno, siempre surgió el rumor de una lista, pero nunca se ha concretado, hasta ahora nunca se ha concretado. Entonces, estamos siempre abiertos, bueno, el grupo, por lo menos la mayoría del grupo quiere seguir trabajando. ¿Y como presidente cuántos años ya? Yo como presidente llevo 8 años ya. 8 años ya. ¿Hay alguna posibilidad de cambio dentro de la misma gente que está? ¿Hay algún interés también o no? Siempre planteamos, y en esto los cargos son meramente formativos, nosotros siempre buscamos, trabajamos siempre en conjunto, puede ser cualquiera del presidente, yo creo que siempre es bueno ir cambiando la presidencia, bueno, puede estar dos años, puede estar cuatro, pero bueno, ya que se vayan acumulando tantos años, a veces siempre es bueno hacer un cambio. En esta comisión meramente son los cargos de un formalismo nada más, porque después lo demás, trabajamos todos en conjunto, todos tenemos voz, todos tenemos voto, todos seguimos trabajando, así que no es que uno trabaja más y uno trabaja menos por ser presidente, ser secretario o ser último vocal. Bueno, es un lindo grupo entonces, digno de destacar. No, la verdad que yo lo que siempre destaco, mirá que en las comisiones en las que estoy, este grupo, generalmente, bueno, siempre estamos trabajando todo en conjunto, siempre somos mucha cantidad, somos entre 12 y 14 personas las que siempre estamos, generalmente la falencia de las comisiones que vienen, van 4, van 5, van 6 o algunos van faltando, este grupo, lo lindo de este grupo es que, bueno, siempre somos 10 seguros y el que nos va, está avisando siempre por qué uno puede ir por algún, o tiene otro evento, o está enfermo, o tiene alguna complicación, pero siempre nos estamos manteniendo en contacto. Entonces, recordamos nuevamente la fecha de la asamblea. La asamblea, bueno, es para los jueves a las 20 horas, porque se hace la primera convocatoria de 19.30, así que, bueno, a las 20 horas sería la asamblea. En el solarium. En el solarium, siempre, porque se pone una fecha, una hora y se arranca una hora más tarde. Por el tema del quórum, tendría que ir la mitad más uno de los socios, y generalmente son, tenemos muchos socios y nunca van, ni la mitad a veces llega a ir de los socios, así que imagínate, nunca llegamos al quórum. Por eso siempre se hace una hora más tarde. Así que es el jueves 7 de abril, a las 20 horas, en el solarium, tenemos la asamblea anual. Es un buen momento como para que la gente vaya, escuche, bueno, ahí se hace un detalle de todas las actividades que se hicieron en el último año. Está el detalle económico, lo que ingresó, lo que se gastó, qué dinero estamos teniendo actualmente. Así que realmente, bueno, es un lindo momento como para ir, escuchar las cosas que se hicieron, lo que se fue recaudando, y bueno, y en qué se utilizó ese dinero.